Bueno, estamos aquí en la finca donde nosotros tenemos nuestros cultivos y aquí hay un árbol que le llaman singla. Mucha gente en Colombia conoce la singla. Esto es un limón tóxico muy conocido, no se puede usar como para remedio, no se puede usar porque es tóxico, o sea, se puede usar para tomar remedio, para tomar no se puede usar, pero sí se puede usar, mírenlo, aquí está. Sí se puede usar, aquí está, mírenlo, aquí se lo estoy mostrando. Un señor me dijo, pues me imagina que me estaba doliendo mucho las piernas y cogí este limón de la singla, lo partí en pedacitos, lo puse a cocinar con agua, puse ahí harta agua, le eché unos 10 limones de estos picaditos, le eché sal marina, le eché sulfato de magnesia, puse a hervir, ya cuando se cocinó, lo que hice es que me hice baño en las piernas, me hice baño en las piernas, tiene mucho olor de pierna y me hice baño en las piernas de este cocimiento de limón singla, un limón tóxico, como eso tiene una mancha bastante fuerte y eso me sirvió mucho para el dolor de las piernas, pero también usted puede suasarlo, o sea, ponerlo a calentar harto limón en una olla y poner el pie ahí, pero partido, ¿no?, poner el pie ahí, después de que se calienta el limón y suelta esa mancha, puedes poner el pie ahí y verá que se le quita ese espolón calcánico, hágalo así y verá que le va a servir.